12 bombazos, te reventamos el disco Es Joker TV, la compañía que será la más sonada En todo Jalisco Aguanta, pégale primero Sí, te mamaste con ese palo, perro ¿Por qué? Ese es el sagrado Ese no lo puede, es que es de mi patrón Es que ese palo lo tienes que pulir Es que le tomas una escena de dado, pero yo que le dice que le pegue No, pues sí, para que se abra el cuanto Es lo que le digo Pero si quieres puedes tirarla al revés Aguas, Coco, no vas a salir en eso todo No me vayas a pegar en la cara, güey No, la cámara, güey Ahí está Tira abajo, te metió Ahí va, crack Desde ahí, güey, no he pedido A ver, ¿qué se metió? Arrollada Acá El coco vino aquí donde... Estaría chido, güey Que estemos acá y... ¿Acá? Que de pronto se mueva y acá... Güey, ¿quién se trabó en ese enredado? Hijos de la gana ¿Qué es lo que está? Ahí, mi pojo ¿Hasta poquito más para atrás, carnal? Cris, sal aquí conmigo Bro, hazte poquito más para atrás Mira, que salga Cris, sal aquí conmigo ¿Qué, cara, güey? ¿Qué va a ver? ¿Y un cubrebocas? ¿No? Hoy, mi que todo se vaya Yo seguiré por ser la patralla Pues sigo tan aferrado Como un cambio por su mesaya Yo soy el que... ¿Me la quieres cuando? Sí No, yo las canto perfectamente ¿Qué, güey? ¿Eso no es el inicio? No, no Mueve las manos, güey Para hacer tomas muertas también Sí Sí Joker TV Traigo un flow que los tumba Que el que prefiere tu funda Están trancados Donde mismo yo me la vivo De rumba Cuéntales mi Joker TV Que están llenos de envidia Pero de acogía Crecemos bastante Le echamos limón a su herida Joker TV ¿Qué, güey? Así ¡Gracias! ¡Gracias!